hola bienvenidos a inconfundiblemente tú no tienes la idea la cantidad de trabajo que se desperdicia sencillamente porque la gente no conoce el verdadero secreto de trabajar en equipo el secreto para trabajar en equipo es muy sencillo es una buena comunicación y es una lástima que son horas y horas de esfuerzo y trabajo que se tiran a la basura por eso porque la gente no se comunica bien alguien pide un trabajo algo y la otra persona no entiende bien entiende mal y pierde mucho tiempo entre lo que averigua que tiene que hacer que esperan de su trabajo para cuando es pero todavía es peor cuando alguien va y hace un trabajo que ni siquiera le pidieron o no como lo pidieron o como lo están esperando otro problema que ahora es muy común sobre todo porque hay muchos equipos divididos con gente o personas en muchas partes del mundo es que la información importante lo que realmente se tiene que hacer se pierde en una cadena larguísima de emails que van y vienen se pierden por ahí o que se pierde en muchas llamadas de zoom tantas llamadas que lo que es importante lo que se tiene que hacer nunca llega a la persona indicada así que nunca se entera lo que tiene que hacer como lo tiene que hacer porque o para cuando y obvio nada de esto debería pasar porque hoy tenemos un montón de herramientas para comunicarnos bien hay muchísimas maneras de hacerlo pero el problema obvio no tiene que ver con tener o no tener las herramientas esas las tiene todo el mundo son fáciles de conseguir son muy baratas el problema en nuestras habilidades para comunicarnos verdaderamente bien para decir lo que queremos lo que estamos pensando lo que necesitamos y también para entender lo que nos piden lo que esperan de nuestro trabajo comunicarse bien multiplica los resultados de todos porque no se pierde tiempo y se aprovechan todas las habilidades de las personas que trabajan en un equipo además que comunicarse bien es muy sencillo hoy te voy a compartir algunas estrategias de comunicación efectiva eficiente que puedes implementar hoy mismo para hacer que tus mensajes se entiendan a la perfección se entienda muy claro que la gente sepa qué piensas y qué necesitas también para que tú entiendas qué es lo que te están pidiendo cuando lo necesitan y cómo tienes que entregarlo y sobre todo para mejorar el trabajo de un equipo ahorrar mucho tiempo y multiplicar los resultados positivos de todos comunicarse de manera clara eficiente puede ser un reto para algunas personas sobre todo porque la verdad es que nunca nos enseñan nunca nos explican por qué es tan importante hacerlo bueno en este vídeo vas a aprender las dos cosas hacerlo y por qué es importante la verdad es que es muy fácil se trata nada más de poner a trabajar nuestra inteligencia emocional si no has visto algunos de mis vídeos sobre inteligencia emocional tengo varios aquí en el canal te voy a dejar el enlace en las notas de este programa para que veas de lo que estoy hablando por lo pronto las siete acciones que te voy a dejar hoy que te voy a explicar hoy las puedes poner a trabajar hoy mismo para comunicarte de manera efectiva trabajar muy bien en equipo y sobre todo multiplicar tus objetivos y tus resultados número uno escuchar con atención escuchar no es lo mismo que oír cuando escuchas estás poniendo mucha atención no interrumpes a la persona que está hablando repites internamente lo que te está diciendo porque en ese momento ya lo estás analizando algunas personas le llaman a esto escucha activa porque te ayuda a retener más información de lo normal sobre todo a retener los puntos claves la información más importante durante una reunión o ahora una llamada de zoom la persona que está hablando tiene que ser lo más importante para ti en ese momento no hagas nada más olvídate del teléfono las redes sociales de lo que sea olvídate escucha con atención identifica los mensajes importantes y analiza porque te lo están diciendo en ese momento y qué qué esperan de ti número 2 organiza tus ideas antes de decir cualquier cosa después de escuchar lo más importante parece obvio para comunicarse bien pues es organizar muy bien las ideas antes de decir cualquier cosa ya sea de manera escrita o de manera oral puede ser ya sea en un email en un mensaje de texto en whatsapp en una llamada telefónica en una reunión lo que sea es básico ser muy claro y muy conciso olvídate no utilices lenguaje complejo evita los tecnicismos y las cosas que parecen ambiguas tu único objetivo es que la otra persona o las otras personas entiendan lo que estás pensando que sepa muy bien que le estás pidiendo cuando lo necesitas y por qué lo necesitas de esa manera no está de más revisar tus mensajes dos o tres veces antes de enviarlos ponerte en los zapatos de la otra persona y preguntarte si es que como lo estás diciendo se entiende y está claro piensa muy bien las cosas te vas a ahorrar mucho tiempo y muchos dolores de cabeza haz una pausa especialmente cuando las conversaciones son difíciles e incómodas tómalo con calma tranquilito un paso atrás y organiza las ideas para eliminar las dudas y poner todo de la manera más clara posible número 3 da seguimiento de manera personal uno a uno a pesar de escuchar con atención y de comunicarte de manera muy clara siempre es posible que alguien se confunda o interprete las cosas de otra manera eso pasa todo el tiempo es normal no te preocupes pero la manera de evitarlo de evitar cualquier confusión es una comunicación abierta y continua hacerlo de manera seguida todos los días así de verdad todos los días tómate unos poquitos minutos para hablar con tu equipo o con tus compañeros y revisar el estado de todos los proyectos para asegurarse que todo el mundo esté trabajando con el mismo objetivo en la cabeza que todo el mundo tenga la misma idea es tan fácil de verdad como acercarse y comentar de manera personal en reuniones uno a uno donde están las cosas en qué estás y si entendieron lo mismo si están buscando el mismo objetivo muchas personas que son tímidas o reservadas no les gusta expresarse en reuniones donde hay mucha gente y no se sienten seguros por eso también es muy bueno dar seguimiento de manera más íntima más personal para aclarar dudas o para considerar también otros puntos de vista pequeñas llamadas de teléfono reuniones así uno a uno de este tipo ayudan mucho a que las personas te conozcan a que tú también los conozcas vayas entendiendo cómo se comunican y así a ganar más confianza número 4 mucho ojo con el lenguaje corporal hay muchos mensajes de manera no verbal que emiten nuestra cara así y nuestro cuerpo casi de manera inconsciente sin que nos demos cuenta el lenguaje corporal puede ser negativo o puede ser positivo y si no pones atención y aprendes a utilizarlo pues puedes estar diciendo algo que no quieres decir que no quieres que interpreten por ejemplo que algo te aburre que no te importa o que ese punto de vista no lo compartes aun cuando tú estás pensando algo completamente diferente estas son algunas de las señales positivas que puedes enviar con el cuerpo con la cara hay que mantener el contacto visual mostrarse interesado sentarse correctamente y con una actitud de confianza de seguridad y para evitar mensajes negativos por supuesto evita cruzar los brazos nunca tener una postura de verdad de guía no encorvada y mostrar que no te dan floguera las cosas que estás muy interesado número 5 aporta comentarios constructivos sonreír y mantener una actitud positiva eso la verdad es que siempre siempre ayuda incluso en conversaciones o en momentos difíciles siempre rompe el hielo si quieres hacer algún comentario o alguna crítica procura empezar siempre con algún comentario positivo eso hará que la otra persona se relaje se sienta tranquila y esté más dispuesta a escucharte critica las ideas nunca a las personas tus comentarios tienen que estar dirigidos a mejorar el trabajo o a la idea que se está haciendo y nunca hacer mal a la otra persona sé muy claro, sé muy específico y ofrece soluciones no más problemas eso también te hará ver como alguien que está dispuesto a trabajar en equipo y que tiene capacidad de liderazgo ser positivo es un superpoder que puedes aprovechar y por eso en mi newsletter las 5 razones comparto únicamente información positiva estrategias o herramientas que puedes utilizar para hacer mejor tu trabajo para avanzar más que los demás si quieres suscribirte para recibirlo todos los viernes sin excepción visita inconfundiblemente.com las 5 razones, una idea y 5 herramientas que puedes leer en menos de 5 minutos para empezar tu fin de semana de la mejor manera aprendiendo algo nuevo que puedes utilizar en tu trabajo ahora vamos a la última parte del programa de hoy número 6, ponte en los zapatos de la otra persona la palabra fancy para esto, la palabra elegante es empatía y es tan sencillo como entender que todos vemos las cosas desde una perspectiva diferente todos tenemos un punto de vista diferente así que respeta la opinión de todos incluso cuando no estés de acuerdo pero hay que respetarlos y en lugar de descalificarlos de manera automática pues hay que intentar entender por qué ven las cosas de otra manera respeta la diversidad de ideas, de opiniones y de experiencias en un equipo es importante y nunca olvides, de verdad esto es muy importante que lo que para ti puede ser algo muy sencillo y lógico para alguien con otras responsabilidades con otras habilidades incluso con otra carga de trabajo pues puede ser algo muy complicado número 7, aprovecha la tecnología la tenemos aquí para todos hace algunos años esta parte del programa hubiera sido un bonus hoy es algo muy 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 importante la tecnología obvio no resuelve los problemas de comunicación pero puede disminuirlos o empeorarlos si no es que tienes muy bien elaborado tu mensaje primero antes de cualquier cosa revisa los 6 puntos que ya vimos los anteriores y organiza muy bien tus ideas después aprovecha todas las opciones que tenemos hoy para comunicarnos no te limites a una sola a whatsapp o lo que sea no, utiliza todas el correo electrónico los mensajes de grupo los mensajes directos las videoconferencias y también por supuesto las llamadas telefónicas siguen siendo importantes cada persona y cada situación tiene condiciones diferentes y por eso es que algunas cosas se comunican muy bien en correo electrónico mientras que otras con un simple mensaje de texto basta pero otras necesitan de una videollamada todo es diferente lo que es importante es que si consideres la importancia y la urgencia del mensaje y la respuesta si es que es algo que puede esperar y que no necesitas tener una respuesta inmediata pues además que se necesita explicar de manera larga en un mensaje muy largo pues el email puede ser la manera correcta de hacerlo pero si es algo que requiere una respuesta inmediata y que se puede explicar de manera muy sencilla y rápido puedes enviar un mensaje de texto en la plataforma que tú quieras las que todos conocemos como por ejemplo Whatsapp o Slack la que sea esto funciona muy bien cuando la respuesta que esperas es algo muy sencillo como por ejemplo si o no adelante vamos con eso pero cuando el tema es más delicado y personal y no puede resumirse de manera muy sencilla lo mejor es programar una videollamada o una reunión uno a uno lo importante es mantener una actitud abierta escuchar muy bien a la otra persona analizar lo que se dice y poner las ideas muy claras recuerda muy bien que la comunicación efectiva es la base y el secreto de un buen trabajo en equipo implementando los consejos que vimos hoy podrás mejorar la colaboración la confianza y por supuesto lo más importante multiplicar tus resultados positivos muchas gracias por acompañarme en este programa nos vemos muy pronto en otro hasta entonces por favor sea inconfundible haz tu trabajo como nadie más lo puede hacer